Bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a estar revisando y configurando un accesorio muy útil que está diseñado para mejorar la precisión y optimizar el flujo de trabajo así vamos a poder lograr resultados sorprendentes con facilidad y eficiencia se trata de la cámara de ACMER la A500 con la cual vamos a tener una vista previa del área de grabado y es compatible con el 95% de las máquinas de grabado láser del mercado y como vamos a ver el paquete contiene un soporte, un cardan, la cámara, unas láminas de madera, una base, unas instrucciones, unas tarjetas de calibración, una cinta métrica ahora seguiremos las instrucciones de montaje según el fabricante y y ¡Gracias! ¡Gracias! En el siguiente paso, nos aseguraremos que la distancia de la lente a la mesa de trabajo sea de 42 cm. Modificaremos la altura hasta conseguir llegar a esos 42 cm. Ahora solo queda conectar nuestra cámara a la computadora. Ahora vamos a colocar una lámina grande de madera, en este caso de 40x40, colocaremos una de las láminas que nos venía y ajustaremos nuestro punto focal. Y luego colocaremos las 5 piezas de madera que venían en las 4 esquinas y una en el centro. Una vez dentro de LightBurg, iremos a la pestaña de Laser Tool, le daremos clic a calibrar objetivo de cámara, seleccionaremos objetivo estándar y seleccionaremos USB cámara, le daremos a la siguiente y seguiremos los patrones que nos indica LightBurg. ¡Gracias! 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 Una vez finalizado, vamos a la pestaña Laser Tools, clicamos en calibrar alineación de cámara, seleccionaremos la imagen de la izquierda y le diremos que es una USB cámara. Le daremos a siguiente, activaremos el asistente de aire y ahora le daremos al botón de marco para asegurarnos que las imágenes que aparecen entren dentro del área de trabajo y le daremos a iniciar. Una vez finalizado, le damos a siguiente, clicamos en el botón de capturar imagen, le damos a siguiente y tendríamos que hacer doble clic en el centro de la imagen como estáis viendo en el vídeo y así en los 4 puntos. Una vez finalizado, ya tendríamos configurada nuestra cámara. Ahora nos iremos a la ventana de control de cámara y activaremos la pestaña de mostrar y así nos aparecerá la imagen en la área de trabajo. Por último dibujaré un rectángulo y lo mandaré a grabar. Clicaremos en el botón actualizar superposición y con ello veremos que el rectángulo que hemos hecho se está centrado. Si no los tuviera, hay que modificarlo desde control de cámara e ir cambiando X y Y hasta que se centre nuestro dibujo con el rectángulo. Para comprobar que todo está correcto, vamos a hacer una segunda prueba. Como veis, ha salido todo correcto, así que voy a seguir haciendo más pruebas. Voy a hacer un texto y lo voy a poner dentro de cada uno de los rectángulos, a ver cuál es el resultado. ¡Gracias! 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 Ahora voy a tirar estas fichas y así como caigan las voy a imprimir. ¡Gracias! 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 vídeo.